Ya conoces este ritmo, claro, temerarios Nunca es tarde para hablar, te marchas con aquel pretexto de que yo Que tengo amores escondidas, eso no, pero no mi amor, eso no Sé que es imposible amor, que ames que me quieras tanto como yo Y tú ya tienes más cariño de otro amor, me engañaste, fuiste tú Porque te quiero tanto, te perdono corazón Dame una esperanza, de que vuelves por amor Pronto vuelve cariño, pues sin tus besos yo te extrañaré Sé que es imposible amor, que ames que me quieras tanto como yo Y tú ya tienes más cariño de otro amor, me engañaste, fuiste tú Porque te quiero tanto, te perdono corazón Dame una esperanza, de que vuelves por amor Pronto vuelve cariño, pues sin tus besos yo te extrañaré Me quedaré llorando, de tus recuerdos solo viviré Pronto vuelve cariño, pues sin tus besos yo te extrañaré Pronto vuelve cariño, pues sin tus besos yo te extrañaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video